...donde se recabaron útiles escolares, de igual forma también contó la votación popular que el día de hoy se realizó en nuestro centro histórico y de igual forma el certamen. Todo es completamente transparente y limpio, estamos muy contentos porque en Frenillo tenemos nueva red. ¿Estamos listos? ¡Frenillo! 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 Muy bien, con tres mil seiscientos ochenta y ocho puntos, tres mil seiscientos ochenta y ocho puntos el tercer lugar es para la señorita representante ¡Frenillo! 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 La señorita representante del color amarillo, la señorita Vanessa Serrano ¡Frenillo! 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 ¡Fren Por favor, al frente chicas, hay que hacerlos más de emoción, ahora sí. Tipo Miss Universo, cómense de la mano, por favor, como buenas presidencias y amigas que son. Como gusten, a ver ahí va, ahí está. La diferencia, mirense bien cuánto es la diferencia, cuatro mil trescientos cuatro puntos a cinco mil ciento ochenta y ocho puntos. Nuestra nueva reina de la Feria Nacional de Fresnillo dos mil veintidós, conmemorando nuestro cuatrocientos sesenta y ocho aniversario, es, estoy nervioso, tenemos nueva reina, su graciosa majestad, Erika Primera. Gracias.